¿Qué es el aumento de tarifas de taxi? Taxis, remises, colectivos, escuchando solamente una campana, que es la de los prestadores, que por supuesto defienden sus intereses legítimos y entonces piden que se reconozcan los aumentos de costos, que obviamente los reconocemos, pero no estamos escuchando la otra campana que es la de los usuarios. Venimos diciendo de hace muchos años que antes de resolver un aumento tarifario de un servicio público, porque esto es un servicio público obviamente, de eso estamos hablando, debe escucharse a todas las partes involucradas, principalmente a los usuarios, que seguramente tienen aportes para hacer en relación al precio por un lado y a la calidad del servicio por el otro. No es un capricho del frente vecinal, no es un invento del frente vecinal. Hace 15 días en la ciudad de Buenos Aires, gobernada por quien muy posiblemente sea el candidato a presidente del partido que ustedes representan, me refiero a la mayoría de este cuerpo, se llamó a audiencia pública para tratar las tarifas de taxis. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo tiene instalado en su constitución y tiene el propósito de escuchar precisamente a todos los sectores involucrados antes de tomar una decisión. Obviamente, si uno escucha una sola campana y no tiene contrapeso, va a tender a darle la razón, es una cuestión humana, no estoy imputando nada a los concejales que aprobaron este aumento. Tengo entendido también, eso la comisión me lo podrá ratificar, que los taxis o los remises, no recuerdo cuál de los dos, o tal vez los dos, pidieron un aumento de un 20%, la intención del consejo era darle un 30%. Tengo entendido, eso me lo podrán ratificar ustedes. Y el consejo tenía pensado darle un 20% y terminó dando un 27%. Mi pregunta es, ¿por qué si lo razonable era darle un 20%, por qué terminan dando un 27%? Estaba mal calculado el 20%, el 20% era una cifra caprichosa, por qué ese cambio y por qué, repito, se da el aumento que se da sin un análisis, insisto, escuchando todas las partes. Vuelvo al comienzo, no estoy diciendo que el servicio sea ni caro ni barato, digo que falta una parte del rompecabezas. Y esa parte es necesaria, es imprescindible porque son los usuarios. Agrego esto, tenemos en carpeta, en este consejo liberante, el pedido de los vecinos de Valle Chico para que se amplíe la frecuencia de la línea de colectivos a Valle Chico. Por lo tanto, el servicio de colectivos no abastece la totalidad de las necesidades de la población, no solo en Valle Chico, también pasa en Alto Río Persi, en Nahuel Pan, e incluso en el radiocéntrico en cuanto a los horarios. Por lo tanto, hay ocasiones en las cuales nuestros vecinos están obligados a tomar taxi o remis. No es un lujo, como puede ser en ciudades grandes, como repito, Ciudad de Buenos Aires, donde los colectivos cubren prácticamente toda la necesidad. Quien toma un taxi es por una ocasión especial o porque quiere hacerlo, por comodidad. Pero acá, insisto, están obligados a hacerlo. Si allá, que el taxi es no una necesidad primordial, porque hay colectivos, se llama audiencia pública, acá con más razón deberíamos hacerlo. Por eso es que desde esta banca vamos a votar en contra de este aumento por el procedimiento que se ha seguido. Gracias, presidente.